Estamos con las noticias más importantes del día, y es que el niño de cuatro años que fue avaliado fue trasladado por los bomberos voluntarios hacia el Hospital Roosevelt. La Procuraduría General de la Nación será quien se haga cargo de este menor. La vocera del Hospital Roosevelt, Verania López, informó sobre el estado de salud del niño de cuatro años, quien logró sobrevivir a la masacre en la aldea Las Escobas, en Villacanales. Fue evaluado de inmediato por médicos cirujanos del Hospital Roosevelt, luego de eso fue trasladado al área de rayos X para determinar si había lesión ósea. Luego de eso, pues el cuadro clínico fue bastante positivo, ya que el menor solo presenta una herida por arma de fuego según el informe médico, y además el informe médico indica que presenta una herida en el dedal superficial de cuatro centímetros aproximadamente en el miembro superior izquierdo, y que no presenta factura y está estable. El mismo fue trasladado alrededor de las nueve de la mañana a la Procuraduría General de la Nación. El niño, quien ahora es huérfano, fue trasladado bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación. Por parte del Hospital Roosevelt se maneja un protocolo de la niñez y adolescencia. Luego de haberle dado la asistencia médica al menor, pues fue trasladado a la Procuraduría General para determinar si el menor va a ser otorgado a su tío, que fue el que se presentó como responsable.